Fíjese que el día de ayer, aquí lo voy a buscar en mi video, porque él tomó la mañanera, pero lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a estar campechaneando, pero bueno, vámonos ayer a otro, fíjese que ayer, eh, Mario Delgado, hubo un meeting, algo que se llama Festival de las Soberanías por la Soberedad Nacional, y entonces en ese meeting, Mario Delgado sorprendió a todos, porque dijo que va, después de una consulta, que evidentemente, va a ganar, va Morena a demandar penalmente a los 223 diputados que votaron en contra de México por el tema de la reforma eléctrica, algo que verdaderamente va a poner las cosas muy, muy fuertes, vamos a verlo. El artículo 123 del código penal El artículo penal dice que se impondrá pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometra traición a la patria en algunas de las modalidades de las formas siguientes. Realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Qué hicieron al votar en favor de las empresas extranjeras y evitar el control absoluto de nuestro sector por parte del Estado mexicano? Traicionaron a México, por eso les llamamos traidores a la patria. Y el pueblo de México va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 y presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores. ¡Que se hagan responsables de sus actos! Es que ese es mi video, pero bueno, la verdad es que es muy interesante, morena, imagínense, demandando por traición a la patria. Es, por cierto, en el Código Penal Federal a los 223 diputados. Y la verdad es que lo que leyó Mario Delgado efectivamente es real. Hay el artículo 123 del Código Penal Federal, habla de la traición a la patria y bueno, de las penas. Precisamente por, a ver, dicen estar en contra de la soberanía nacional para favorecer a grupos extranjeros. Que es precisamente el tema de la reforma eléctrica. Porque los panistas dicen, intentan mentir, que lo que sucedió al rechazar la reforma eléctrica es que ellos tienen una distinta visión, según ellos. Y la subvisión es que ellos apuestan por las energías renovables, por las energías eólicas, por las granjas solares. Y la visión de López Obrador es que él apuesta por los combustibles fósiles, puras energías sucias. Y entonces que no pueden ser castigados por tener una visión distinta. Pero obviamente es una mentira. Nadie les dice que por pensar distinto, son traídos a la patria, sino por el hecho de que al votar, al rechazar la reforma eléctrica, que lo que estaba haciendo esa reforma constitucional era fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, estaba también volviendo a atraer los recursos eléctricos a la nación. Al final acabaron protegiendo a los intereses extranjeros, a países y empresas de otros no mexicanas, con lo cual caen precisamente en el supuesto de traición a la patria. Por eso son traidores. No porque ellos piensan que la energía renovable es buena y López Obrador piensa que es mala. No, 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 no. Y tampoco piensa así, pero vamos a tener que pensar así. No, no, no. Lo que pasó es que ellos votaron para seguir manteniendo a los extranjeros teniendo privilegios aquí en México. Y son tan traidores que, pues, lo vimos todos, ¿no? Los asesores que tenían estos diputados del PRIAN no eran ni siquiera mexicanos. Eran un cubano, eran italianos, no lo que hubieran estadounidenses, y el personaje, ¿se acuerdan? Que también estaba y estuvo maniobrando para que rechazaran la reforma eléctrica, fue el embajador estadounidense, Ken Salazar, que se reunió con PRIistas y PANistas, precisamente para poder llevar esto. Todo esto es lo que los hace traidores a la patria. Y la verdad es que hay muchos artículos en el Código Penal Federal, o sea, la traición a la patria no es la primera vez, claro, o sea, es a cada rato. Pero la verdad es que, pues, yo no sé, claro, si camine la denuncia, pero cuando menos denunciarlos, también es un primer paso para que también ya se combatir la impunidad. Porque uno podría decir, ay, es pura retórica, si no lo van a hacer nada, los diputados, bla, bla, bla. Ok, podrá ser. Pero lo cierto es que cuando menos el primer paso, que no quede de parte de Morena o de los mexicanos, la denuncia en la Fiscalía General de la República por traición a la patria, y que arranca un proceso penal, ¿no? O sea, cuando menos, y yo creo que es correcto, correcto. Si vas a hablar de traiciones, si vas a hablar de que son traidores, pero no denuncias, pues entonces es exactamente igual que todos, ¿no? Puro bla, bla, bla. No, solo nada más hablan para convivir, por así decirlo. Pero una vez que metan, porque también dijo Mario Delgado que lo va a someter a consulta. Es claro, evidente que la consulta, pues va a salir un 99% de que, claro que los denuncien, pues ¿quién va a decir que no? Este, entonces una vez que esté y los denuncien, bueno, que camine el proceso, y que ya sea un juez que los libere o no, pero ya no quedó de parte de Morena, ya no va a quedar de parte, pues, de los ciudadanos. Y ojalá que así hagan más cosas, honestamente, que ya no se quede nada más en discurso. Pero, pues, ¿para qué metes una demanda si no va a hacer nada, no? No, pero sí sucede. Por ejemplo, me acuerdo mucho, Hans Salazar es un gran ejemplo, siempre lo pongo. Hans Salazar demandó a Gilberto Lozano, ¿se acuerdan? Por haberlo amenazado en un video. Y casi lo vinculan a proceso. Y después de eso, Gilberto Lozano está como sedita, ya no se mete con los youtubers. Sigue atacando a López Obrador, lo que quiera, pero ya no se mete con los reporteros tampoco. También Hans Salazar demandó a Blancas Madrigal, ¿se acuerdan? El reportero de Crónica. Porque lo agredió. ¿Para qué lo demandas? No va a pasar nada, vas a perder tu tiempo. Eso dura mucho tiempo, en fin. Bueno, agarró a Hans, lo demandó. Y fue vinculado a proceso Blancas Madrigal, no sé si lo sabía. Si fue vinculado a proceso, tuvo que pedir una disculpa oficial a Hans para que no lo metieran a la cárcel. No sé si hubo una reparación de daño posible, probablemente sí. O sea, lana. Y pues ya no se ha aparecido Blancas Madrigal, ya que sabe qué hace. O sea, sí hay consecuencias. Tal vez no a la cárcel, pero después del acalambramiento, pues ya lo piensan más. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que viene? Bueno, López Obrador lo señaló, la ruta crítica. Viene la reforma electoral, la reforma a la Guardia Nacional. Reforma a nivel constitucional. ¿Qué dice la oposición? Dice, oigan, la vamos a rechazar también, ¿no? Pero, ¿saben qué? Mejor no la metan. No la metan. No tiene caso que la metan si la vamos a rechazar. Lo que está diciendo es que ya no quieren seguir quemándose más. O sea, ya les fue muy mal con la reforma eléctrica. Y si vuelven a rechazar la Guardia Nacional y vuelven a rechazar la reforma electoral, les va a ir peorcísimo. Olvídense. Ok, se van a rechazar las reformas. Pero, bueno, Obrador reveló lo que hizo con la reforma electoral. Me echaste la reforma constitucional. Pero, ¿qué crees? Aquí tengo la reforma a leyes secundarias. Y con la mayoría simple, pasa fast track. Y lo hago en dos días. La reforma de la ley minera, la nacionalización del litio, dos días. Ah, porque quedó aprobada y publicada. Dos días. Entonces, va a ser lo mismo. Va a mandar, por ejemplo, la reforma a la Guardia Nacional. La va a rechazar. Pero inmediatamente, Obrador va a mandar las reformas a las leyes secundarias. Dos, tres días. Y va a mandar la reforma electoral. Va a ser rechazada, tal vez, a nivel constitucional. Pero va a mandar, seguramente, un paquete de leyes secundarias. Y así van a salir. Y en todo ese trayecto, claro, los que van a ser quemados otra vez, van a ser los diputados traidores y los senadores traidores. O sea, esto vuelve a repetirse. Dos veces más. Con lo cual, la victoria de la oposición que están celebrando, como son las llamadas victorias pírricas, porque el general Pirro, general romano creo que fue, al final, o sea, combatió y utilizó todos sus recursos militares para vencer en una batalla. Y después mandó un mensaje y dice, bueno, ganamos, pero si volvemos a ganar de esta manera, sencillamente vamos a perder la guerra. Por eso se llama victoria pírrica. Una victoria que es tan costosa, que si vuelve otra vez a ganar de esta manera, el PRI y el PAN, olvídense que van a perder las elecciones, van a perder hasta el registro. Pero bueno, vamos a ver, ojalá, yo sí estoy muy a favor de que Morena demande penalmente, hagan esto, y bueno, que ya la fiscalía haga su chamba y los jueces hagan su chamba, ya que ellos, al final, deslinden responsabilidades. Claro, los diputados tienen fuero, ojo con el dato. Así que, al final, no podrían ser ahorita castigados. Pero sí, después de que se termine la legislatura y se queden sin fuero, en ese momento, si hay alguna, por ejemplo, orden de presión, podría ser aplicada, como la van a hacer a cabeza de vaca. Ojo con el dato. O sea, pero el trámite del proceso penal sí puede caminar.